Muy buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos ya para no alterar la cronología de la hora de inicio y demás. En primer lugar, soy Agustín García, director de segmentos de Sabadell Urquijo y en nombre del equipo de Sabadell Forum y de Sabadell Urquijo Banca Privada, os damos a todos primero las gracias por vuestra asistencia, tanto los que estáis aquí como los que nos siguen por Sabadell TV. Os queremos también desear un feliz año 2018 a todos, de todo corazón, año importante porque es el año uno del nuevo plan director y queremos empezar con mucho optimismo, con mucha energía y sobre todo lo más importante, ya pensando en modo negocio, queremos empezar debatiendo sobre ideas que nos muevan a encontrar nuevos horizontes económicos tanto para el banco como para Sabadell Urquijo Banca Privada y luego, por supuesto, a nivel personal, lo que cada uno quiera o pueda obtener de esta sesión. Por lo tanto, 9 de enero, primera sesión al menos del ciclo por San Entertainment, esperamos veros en más ocasiones y lo he dicho, muchas gracias. El tema de hoy es un tema importante para nosotros. Vamos a hablar de industria del deporte. Los expertos sobre este tema, y hoy tenemos a uno muy cualificado que nos va a ilustrar sobre ese tema, consideran que estamos ante una nueva industria de un calado y de unas hechuras económicas comparables con sectores como farmacéutico, automovilístico, petrolero, etc., a nivel mundial. Y todo esto, además, dentro de un proceso de auténtica innovación permanente, tecnológica y, por supuesto, digital, que es una de las cosas que entendemos que están íntimamente unidas a este concepto económico. Antes de eso, permitirme, antes de pasar a presentaros a nuestro ponente principal y a los dos ponentes que van a ayudar a nuestro ponente principal en este pequeño debate, que os hagamos una pequeña consideración sobre Sports & Entertainment. Sports & Entertainment es un segmento de clientes, clientes reales, clientes de banca privada, que tienen la característica de ser personas del mundo del deporte o del entretenimiento, que son clientes de banca privada y que normalmente son atendidos por personas especializadas en este mundo, en esta especialidad. El momento presente del segmento es el que podéis ver ahí. Nos dirigimos a clientes deportistas y profesionales del mundo del entretenimiento y el futuro que se nos plantea tiene todo que ver con el concepto que hoy planteamos aquí, que es la industria del deporte, que como deporte y entretenimiento se ha convertido en una industria económicamente súper potente y que además está muy diversificada en contenidos y en un muy fuerte proceso de digitalización. Sports & Entertainment lo que quiere ser es un provocador, si me permitís la expresión, un impulsor de estas nuevas ideas y de alguna manera ayudar también al banco a encontrar nuevos horizontes económicos donde poder hacer nuestros objetivos en los próximos años. Y sin más dilación, os voy a presentar brevemente, aunque luego él lo hará también y demás, a nuestro ponente principal y a nuestros dos ponentes, digamos, ayuda del ponente principal para esta reunión. Tengo el gusto de presentaros a Carles Cantó. Carles es una persona con un amplio currículum relacionado con el asesoramiento y la consultoría deportiva. Él es, entre otras cosas, profesor de Sport Business en ESADE y dedicado en estos últimos años a su empresa de consultoría, que es SPSG Consulting, de la que es socio principal, y además es el coordinador de deporte de la Asociación de Marketing de España. Hay persona, una máxima autoridad en industria del deporte. Y le van a acompañar en el debate posterior. Carlos nos va a hacer ahora a continuación una presentación de aproximadamente 20-25 minutos y a continuación habrá una mini mesa de debate con Carlos y con dos expertos también cualificados, que son José Manuel Carol, que es director de proyectos de BES Startup de Banco Sabadell, y Óscar Tena Adey, que es el director de Sports & Entertainment para Cataluña. Persona con una amplísima experiencia en el tratamiento directo de clientes de este segmento. Lo dicho a todos, muchas gracias, un fuerte abrazo y os pido un cariñoso aplauso para Carles Cantó. Muchas gracias. Gracias y feliz año a todos. Si me ponéis el esto, gracias a Gus, gracias a Óscar, gracias al Fórum y gracias al Banco, por la invitación, es un placer y reitero mis felicitaciones por este año, que entiendo que serán positivos, de que el EBITDA, que es al final lo que cuente, ¿verdad?, sea superior al esperado en el banco. If you are not progressing, you are regressing, so keep moving forward. Antes, es algo que la innovación es inherente, ¿no? Si no estás progresando, seguro que el competidor te pasa por el lado derecho, por el lado izquierdo, por arriba o por abajo. Seguro que en unos años habrán más entidades del mundo financiero, que se llamarán Amazon, si no hay están ya, o Alibaba, o Google, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, if you stop pedaling, y esto ya sí que está relacionado más con el deporte, you fall. Si no continúas pedaleando, al final te caes. Incluso cuando hace bajada, cuando la coyuntura es positiva y crecemos, al final deja de crecer. Y si no continúas pedaleando, al final te caes. Este soy yo, no soy ningún gurú, soy una persona que está intentando desde hace años aportar cosas al sector del deporte. Llevo más de 25 años, he estado en IMG, que es la agencia madre. Hablaremos un poquito desde donde vuestro Rafa Nadal, felicidades por el acuerdo, que es muy bueno, pues nació un poco ahí todo el tema de representación de deportistas. He viajado bastante por el mundo, cosa que me alegro, sinceramente, con mucho esfuerzo, cosa que me ha permitido aprender, aprender de cada uno de los momentos y aprender de cada una de las personas. Y aprender también que nada es la verdad absoluta y que todo va evolucionando y que puedes encontrar innovaciones en cualquier país y en cualquier comunicación, intervención que tengas con la gente. Viajar es interesante. Si fuera muy, muy rico, aparte de confiar, evidentemente, en la Bank Sao de El para que me gestionara mi patrimonio, invitaría también a algunos políticos a que viajaran más. Pero esto es harina de otro costal. Pasando ya al tema, la industria del deporte aproximadamente generó en el año 2017 y según A.T. Kearney unos 90.000 millones de dólares, lo que supone más o menos entre el 1.5 alrededor del PIB mundial. Como sabéis, en la vida solo hay tres cosas. Verdades, mentiras y estadísticas o datos. Y esta es una estadística o dato. Pero bueno, como mínimo es orientativo. Y es una industria, una que crece, crece y crece. No ha habido crisis para el sector del deporte a nivel mundial y a nivel general. Y por otra, es una industria con una significancia notable. Si ahora os pregunto, para relativizar un poco la importancia del deporte, decidme entre los 10 equipos de fútbol mundial, los 10 que facturan más. ¿Cuáles me diríais? De equipos de fútbol, de clubs de fútbol que más facturan en el mundo. Manchester, los dos, ¿no? United City. ¿El Barça? ¿El Madrid? ¿El Real? ¿El PSG? ¿Bayern? Arsenal, Chelsea. Más o menos lo sabemos todos, ¿no? Porque más o menos salen diariamente en los periódicos o en los medios. Si os pregunto, y no es una pregunta trampa, ni un cuestionario, ni un examen, que estamos a 9 de enero. ¿Cuáles son las 10 empresas que mayor facturan en el mundo, según Fortune? Alibaba. Alibaba. Amazon. Apple. Walmart. State Grid. Sinopec. China National Petroleum. Etcétera. ¿Vale? Aquí las lecturas, y esto lo hago en SADE y en el IESE y en otros, y las respuestas son básicamente las mismas. Dos lecturas aquí. Una, es mucho más mediático el deporte que la industria en general. La industria del deporte, todo el mundo, los lunes, somos entrenadores y los mejores entrenadores de fútbol que existen. ¿Correcto? ¿Sí? Mediáticamente es muy importante. Desde el punto de vista del contenido económico y financiero, no lo es tanto. Si comparáis, por ejemplo, la número 1 o 2 con el club número 7, la diferencia son unos mil veces menos. Un club de fútbol de los grandes facturan unas mil veces menos, mil, no diez, no cien, mil veces menos que las grandes empresas en todo el mundo. Pero mediáticamente es el inverso. ¿Sí? Al final no dejan de ser pymes, con todo mi respeto y admiración, pero no dejan de ser pymes los clubes. Luego veremos que no son tanto las ligas o las competiciones. Esto del Sport Business nació básicamente a partir de una persona y de su entorno que se llama Mark McCormack, que era el fundador de IMG. IMG es la primera agencia del mundo en temas de representación, en temas de deporte, en temas de ocio y entretenimiento. Es donde fue acogido Rafa Nadal, o es el organizador, para el Real Club Tenis Barcelona del Barcelona Open, Bansabel Trofeo Conde de Godó, que este es el nombre, como sabéis, del torneo. Largo, pero ¿vale? Nació ahí en los años 60, Mark McCormack murió en el año 2003, tres días después de yo entrar en la empresa, pero no le veáis ninguna relación, por favor, porque es totalmente espuria. Y luego ha ido evolucionando, ahora es una empresa que factura alrededor de 4 millones de dólares americanos y próximamente supongo que saldrá incluso en bolsa. Esta comparación es bastante real con lo que ha pasado en el mundo del sector del deporte. En el mundo empezó como representación de deportistas, pero actualmente realmente afecta a todo un ecosistema del deporte, del Sport Business. Bueno, ¿cuáles son un poco los stakeholders? ¿Cuáles son los actores del ecosistema del Sport Business? Tenemos a los jugadores, yo soy fan de los Patreons, este es Tom Brady. Los jugadores, los deportistas. Tenemos los equipos, los clubes, por ejemplo, el Barça, por ejemplo. Tenemos los eventos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el Barcelona Open, el trofeo con Degodo o la Maratón de New York. Tenemos las federaciones y los comités, comité olímpico, comité paralímpico, asociaciones. Tenemos las ligas y competiciones, que esas ya facturan, como veremos luego, mucho más que en los clubes. Tenemos los estadios, los pabellones, las instalaciones deportivas. Tenemos academias de deporte, dos de las cuales tenemos aquí su logo. Aspire en Doha, en Qatar, donde está Xavi, por ejemplo, y IMG Academy en Bradenton, en Florida. Mega instalaciones. Tenemos todos los patrocinadores. El patrocinio genera alrededor de 60.000 millones de dólares al año. Y también crece, crece y crece. Una tasa del 3 al 5% en base anual. Tenemos a Midia, no solo las teles, luego veremos que es mucho más ahí. Tenemos los inversores, y cada vez más, y más importantes, y luego haremos referencia a. Tenemos las ciudades, los destinos. En el 92, en 1992, Barcelona acogió los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Las ciudades, los países, las regiones compiten entre ellas para acoger esta tipología de eventos por el impacto económico y social y turístico que genera. Las escuelas de negocio, las universidades, cada vez más se suman al carro. Sade, por ejemplo, acaba de lanzar un Executive Masters en Sports Business Management. Las agencias y las consultoras, también especializadas en el tema de deporte y entretenimiento, entre ellas, reitero, IMG. Todo el tema de innovación, y allí hablaremos un par de slides con ejemplos concretos, y hablaremos también de startups relacionadas con deporte. Los headhunters, hay headhunters especializados en el sector del deporte, o hay departamentos dentro de grandes headhunters especializados en temas de deporte y entretenimiento. Los fans, evidentemente, con todos sus cambios a nivel de comportamiento, a nivel de preferencias, a nivel de necesidades. El fitness, el fitness, si no recuerdo mal, unos 30 o 40 mil millones de euros solo en Europa. El ticket medio de una persona que va al día de turno está entre 40 y 45 euros al mes, y cada vez hay más gente que va a los gimnasios, al fitness. Pero también estamos hablando en el ecosistema del deporte de las instalaciones y equipamientos, los que hacen las redes de las pistas de tenis, el tarf, el césped, etcétera, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos, por supuesto, de lo que es los Sport Apparel, los Nike, Adidas, Reebok, ASICs del mundo y todo lo que generan. Y hablamos de abogados especialistas en deportes, agencias de viaje especialistas en deportes, etcétera, medios de comunicación especialistas en deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el deporte no es solo la representación de los deportistas ni invertir o financiar aspectos relacionados con los clubes. Es mucho más, es todo este ecosistema que, reitero, genera alrededor del 1,5% del PIB a nivel mundial y que crece. Como hemos comentado, lo que antes era un poco a nivel de equipo, luego se transformó en clubes y ahora ya existen algunas empresas en mayúscula, dedicadas y gestionadas de forma absolutamente profesionalizada a nivel de deporte, incluso algunas a nivel de algún deporte en concreto como es el fútbol. Y no solo se preocupan del engagement con el fan, con el aficionario, para que tenga más likes, los 200 millones de likes o de seguidores en las redes del Barça o del Real Madrid, por ejemplo. Imaginaos que solo cada fan, cada simpatizante del Barça o del Real Madrid gastara un euro por año por persona, ergo el presupuesto del Real Madrid o del Barça aumentaría un 40%. Solo un euro por año y por persona. Estamos hablando de satisfacción de esas necesidades de los fans, pero especialmente y cada vez más estamos hablando de monetización, de cómo ese engagement y esa satisfacción se transforma en el EBITDA. Hace unos años, y esta es una imagen que aún perdura en muchos estratos, la Liga Española de Fútbol tenía una imagen no la más adecuada. Hace pocos años y a través de intervenciones de ámbito también estatal, regulando un poco las finanzas de los clubes. Ahora podríamos decir que todos los clubes de la Liga Santander están saneados. Incluso estos son los resultados antes de impuestos de cada uno de los clubes que participan en la temporada 2015-2016 en la Liga Santander. Como veis, solo hay uno, el Valencia, que según fuentes, la fuente es Palco 23, que es un newsletter muy interesante, que cada día a las 6 de la mañana puntualmente te aparece en el inbox, que es de deporte y business. Muy interesante. Ergo, todos los equipos de la Liga de Fútbol en España profesional ganan dinero, cosa que no pasaba antes de todas las regulaciones y el fair play, financial fair play, etc. Ahora hay mucho más control en todo lo que es la gestión y cada vez está más profesionalizada la gestión de los clubes, especialmente a nivel de fútbol y también de otros deportes. Uno de los motivos esenciales son los nuevos contratos de televisión. Como veis aquí, en la temporada 2014-2015, los clubes ingresaron alrededor de 830 millones, cosa que en dos años, en dos temporadas, se ha duplicado a 1.633 millones de euros. El equipo que menos ingresa a nivel de los ingresos de televisión y media, en la Liga Santander, es alrededor de 40-45 millones de euros, con lo cual ya se puede gestionar de una manera más robusta y siempre estratégica los clubes. Como comentaba antes, a nivel de ligas, los ingresos son sustancialmente mayores. Ya no solo estamos hablando de pymes, con mi cariño y con mi admiración. La NFL, por ejemplo, factura alrededor de 13.000 millones, cosa que ya son cifras muy considerables, y la Liga debe estar entre 2.200 y 2.600 millones de dólares. Hablemos un poco de inversores. Cada vez más, los inversores están considerando el sector del deporte como un sector estratégico donde invertir, como si pudieran invertir en el sector del cemento, en el sector bancario, o en el sector del automóvil. Hay empresas, empresas en mayúscula, como el City Football Group, que el consejero delegado es Ferran Sobriano, que funciona absolutamente como una multinacional, una multinacional que ya tiene seis equipos. Uno en Japón, el Yokohama Marinos, con una joint venture con Nissan, que Nissan tiene el 80%, en Australia, en Melbourne City, en Inglaterra, en Manchester City, en New York, junto con los Yankees, en New York City, uno pequeñito en Uruguay, el Torque, y el Girona, como sabéis. Y funciona absolutamente como una multinacional del fútbol en este caso. Tenemos casos también de los mal llamados, a mi entender, países emergentes, porque no sé cómo puede crecer más China, yo no lo consideraría emergente, sino ya toda absolutamente una realidad. Wanda, por ejemplo, que tiene una parte significativa del Atlético de Madrid, pero también compró Ironman por un billón de dólares, Infront, que es una agencia de derechos, de media, de deportivos y consultoría, etc. Y también, por ejemplo, es patrocinador de la FIFA. O Wuhan Double, que es el propietario del Granada, pero también tiene el 5% de los Minnesota Timberwolves. Son grandes inversores, grandes empresas, que funcionan exactamente igual como los grandes inversores en cualquier otro sector económico. Tenemos casos de fondos de inversión, como el de Harris y Blitzer, que es el propietario del Crystal Palace, o como PIC6, que es el propietario del Bournemouth. El Bournemouth y el Crystal Palace, ambos son equipos de la Premier League. Tenemos también inversores que invierten en multipropiedades en el sentido de no solo un deporte, sino en varios deportes. Fenway Sports Group, que está basado en Boston, son los propietarios, por ejemplo, de los Boston Red Sox, de béisbol, pero también son los propietarios del Liverpool, el de Coutinho, ex-Coutinho. También tienen un equipo de la NASCAR, de automóvil, etc. O el propietario de los Phoenix Suns, equipo de la NBA, es el propietario al mismo tiempo del Mallorca, del Mallorca que ahora juega en segunda B. Se comportan exactamente igual que cualquier otro inversor. Rentabilidad, prospección, potencial, EBITDA, etc. Los fans, los fans también están cambiando. Si veis esta gráfica, que para mí es bastante ilustrativa, compara desde el año 2010 cuál ha sido la evolución del consumo de la televisión tradicional por estratos de edad. Y como veis, solo los mayores de 50 años han aumentado y muy levemente lo que es el consumo de la televisión tradicional viendo deporte. Hasta el punto de que los de la franja de 18-24 años han bajado un 48%. Y esto afecta evidentemente al modelo de negocio en el deporte. ¿Qué pasaba antes? Que había solo una pantalla y había solo, digamos sí, un acceso o un canal. Ahora hay multipantallas. El iPhone o el Samsung, eso también es una tele. De una pantalla un poco más pequeña, igual que una tablet. Y una tele grande, 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 eso también puede ser un smartphone. Es una cuestión de tamaño de pantalla. Pero no solo eso, sino que además a los canales tradicionales se han incorporado las OTTs o los OTTs over the top, los Netflix, los Amazon Prime, los Apple TV, etc. Y también se están apuntando los Twitters, los Facebooks, etc. Que están pujando ya por los derechos audiovisuales de grandes propiedades. Entre ellas, este año se están comercializando los de la Liga y los de la Premier League. Y estos actores ya están ahí y están pujando por esos derechos. Y en todo caso, especialmente los millennials y los nativos digitales tienen un reducido span de atención. No les metas ahí partidos de cuatro horas de tenis, con todo mi cariño, porque no lo siguen, no lo siguen. Hasta el punto de que Adam Silver, el año pasado, 2017, Adam Silver es el comisionado de la NBA. Dijo, I think you are going to the point where somebody wants to watch the last five minutes of the game. Los últimos cinco minutos del partido. No todo el partido. Habrá gente o hay gente que compra para ver solo los últimos cinco minutos del partido. Que a veces es donde está la emoción. Y esta es la tendencia. Tendencia que está muy relacionada con todo el tema de innovación, ya sea tecnológico o no. Ahora veremos tres vídeos. El primero es sobre el Global Sports Innovation Center Powered by Microsoft. Es básicamente una asociación de empresas estructuradas como un clúster de deporte, en Novavación y el Banco Sabadell desde el año 2017 es miembro principal del Global Sports Innovation Center. Si ponemos por favor el vídeo. Los jóvenes han sabido participar de una manera muy activa y también de nuevo muy personal de todos esos procesos. Por un lado la tecnología les permite crear redes profesionales, redes sociales muchísimo más poderosas y poder llegar con sus perfiles profesionales mucho más lejos. Estamos preparando el mayor parque del mundo dedicado al deporte, donde tecnología y deporte se darán la mano. Podrás vivir unas sensaciones, las mismas que tienen los deportistas profesionales, en un sitio emblemático como es el Anillo Olímpico de Montreux. Está cumpliendo un viejo sueño, que todos los aficionados puedan unirse, congregarse a través de la tecnología, comunicarse entre sí y acceder a las mismas experiencias y a los mismos contenidos. El centro nos proporciona la oportunidad de desarrollar, tanto con Microsoft como con los otros partners, iniciativas que supongan mejoras, tanto en la salud como en la tecnología aplicada al deporte. La tecnología está cambiando la forma de mostrar y disfrutar el deporte. Tú no solamente vas a disfrutar de ver el evento, sino que vas a poder acceder, gracias a las funciones SMART, a estadísticas, a informaciones adicionales o incluso compartir el partido con tu amigo. Tú estás en tu casa viendo el partido y al mismo tiempo estás chateando y comentando el partido de fútbol como si estuvieras viéndolo con él. En Microsoft queremos liderar la transformación digital en la industria del deporte, en un mundo donde es móvil y está basado en servicios de nube. La tecnología está revolucionando la forma en que los seguidores disfrutan el deporte. Más dinámico, personalizado, divertido y acorde con la forma de comunicarse y consumir contenido hoy en día. Este es el primer centro de innovación de deportes apoyado por Microsoft, basado en Madrid y con alcance internacional. Este es un espacio muy grande, es un espacio emblemático, pero es un espacio muy cercano para los jóvenes que quieran innovar, que quieran acercarse a traernos sus ideas. El centro de innovación Microsoft permite estar en contacto con la realidad del deporte, sin miedo a probar cosas nuevas y apostar por ideas rompedoras. Se nos abren infinidad de posibilidades de colaboración y de sinergias. Creemos que la tecnología y la innovación están al servicio de las personas. Nuestro compromiso es tener las puertas abiertas a quien pueden aportarnos ideas. Educación y tecnología son la esperanza de la transformación de nuestro tiempo. Queremos transformar la industria. Queremos ser el motor de la nueva generación de puestos de trabajo, emprendedores, nuevos negocios y, por supuesto, tener un impacto económico y social. Os paso, ya voy acabando, me quedan dos slides solo, un vídeo que es impactante, creo yo, que no es el futuro, sino que ya empieza a ser la realidad. Si me ponéis el vídeo, el otro lo saltaremos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos, por esta presentación que nos ayuda un poco a contextualizar la industria del deporte, yo creo que yo creo que ha sido muy aclaradora y que realmente te das cuenta que, como tú dices, el futuro ya no es tal, sino es el presente, lo que estamos viviendo. Gracias. Desde una perspectiva más financiera, ¿cuál crees hacia dónde va la industria del deporte? O sea, ¿crees que la dicotomía esta que se está hablando últimamente de que el deporte está perdiendo un poco ese sentido y que tendemos más hacia una industria de lo que es el entretenimiento, hacia dónde crees tú que va la industria del deporte? Yo creo que el deporte forma parte de la industria del entretenimiento. O trabajas o haces otras cosas. O estás en el sofá, cosa que es una parte del entretenimiento, o vas a un museo, cosa que es entretenimiento, o estás con los amigos y vas a restaurantes, o haces deporte, o ves deporte, o vas a un parque temático. O sea, en el proceso de monetización, también los clubes, los eventos deportivos compiten contra los museos, los parques temáticos, el shopping, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco más amplio, más holístico desde mi punto de vista. Pero si una cosa, si hay un vertical que articula, es la mayor profesionalización, evidentemente. Y esto se está dando y lo que es el puzzle del ecosistema del sport business lo demuestra. Todas esas piezas de ese puzzle están interrelacionadas, incluyendo todo lo que es los aspectos académicos. Los Harvard, los Stanford, los IS, los ESAD, etcétera, están también contribuyendo a esa mayor profesionalización de la dirección y de la gestión en todo lo que es el entretenimiento. Y evidentemente, dentro del entretenimiento, lo que es el deporte. ¿Pero no crees que esa monetización, como tú dices, del entretenimiento puede hacer perder un poco los valores esenciales del deporte en general? Sí, yo diría que el tanto por ciento de valores, de valores de corazón disminuye, evidentemente, pero al final los colores de tu equipo preferido siempre estarán en tu corazón. monetice mucho o monetice poco, pero si no triunfa, igual esos colores se van degradando y para triunfar hay que invertir y hay que ser como una empresa. Cualquier empresa, cualquier empresa tiene que evolucionar invirtiendo e innovando. Si no lo haces, pues esa empresa al final, si vemos el Fortune 1000 del año 70 o del año 80, comparado con actualmente no tiene nada que ver. Lo mismo en deporte. Lo mismo en deporte. José, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto la perspectiva desde un punto de vista más general, lo que es la industria del deporte, desde vuestro departamento, desde la experiencia que vosotros tenéis, ¿cuál crees que ha sido la evolución en los últimos años en lo que serían las startups relacionadas con el mundo del deporte? Yo quizá te diría que hace, no sé, pues quizá cinco o seis años empezaron a salir bastantes startups que eran aplicaciones centradas en el deporte, sobre todo centradas en, yo qué sé, pues en la realización de rutas tipo Strava, Arganastic, etc. Luego esas compañías empezaron a, no a cambiar de modelo, pero sí a añadir mucho más, porque al final el deporte es una cosa que, aunque alguien sale a correr y puede pensar yo no soy corredor, con lo cual es una cosa que no, pero vosotros sí, ¿no? Alguien sale a correr y es una cosa que parece que sea, pues un deporte individual, no es así, a la gente le gusta compartir, compartir sus resultados, hacer, compartir los entrenos. Yo, por ejemplo, yo lo veo desde amigos míos que en redes sociales publican, oye, pues mira, he ido de aquí a aquí con un desnivel de tanto, tantos minutos, tal, ¿no? Entonces, este mismo tipo de aplicaciones empezaron a meter dentro toda la parte, ya no, oye, no solo es una ruta de cómo puedo ir de aquí a allí, o que, yo qué sé, me voy de viaje a Madrid o a donde sea y quiero hacer una ruta de 10 kilómetros con una dificultad media, sino a toda la parte de compartir social con amigos e incluso de hacer competiciones dentro de las propias aplicaciones. Y luego yo diría que en los últimos años, las startups, en los últimos dos años o un año, las startups que más se nos están aproximando o que estamos viendo más, son más centradas y van mucho con lo que has enseñado, Carlos, en el vídeo, más centradas, por un lado, en todo lo que es experiencia de usuario, ¿vale?, tanto dentro del estadio como fuera, realidad aumentada, realidad virtual, cámaras 360 que te permiten, no sé, el otro día, bueno, el otro día, hablo del otro día y hace quizá, pues, 9 o 10 meses estamos con una startup que tenía una pequeña cámara que el jugador del deporte que fuera se la podía poner en la camiseta y entonces era como una cámara de estas que se llaman on-board, que llevan los Fórmulas 1 o las motos de grandes premios, pues, ahora se ve, se está viendo, pues, un cambio hacia compañías, hacia startups más centradas en lo que sería realidad aumentada, realidad virtual y luego también en todo lo que son dispositivos, lo que llaman wearables, ¿vale?, que al final no deja de ser hoy un dispositivo que llevas puestos, pues, en dispositivos que miden cosas. ¿Qué significa que miden cosas? Pues, yo qué sé. Ahora, cuando ves un partido de fútbol, cuando cambian, me da igual, Andrés Iniesta, y Andrés Iniesta, porque soy del Barça, te dice, oye, mira, Andrés Iniesta ha hecho no sé cuántos pases bien, no sé cuántos kilómetros, etc., ¿no? Pues, en dispositivos que miden, pues, información de lo que hacen los deportistas, lo que sería un poco, pues, todo lo que tiene que ver con el big data. Yo creo que eso es un poco lo que ahora se está viendo de compañías que están haciendo cosas dentro del sector de los deportes. Muy bien. Carlos, cuando has hablado antes del ecosistema del sport business, has hablado de los stakeholders, ¿no?, de los operadores. De estos operadores, ¿cuál crees o cuáles crees que tienen más poder dentro del mismo ecosistema? Agentes, organizadores de eventos, los mismos deportistas. Yo diría que, como tendencia, dos. Una, los inversores, que, reitero, enfocan el sector deporte como cualquier otro sector económico, con una frialdad de números evidente y buscando la rentabilidad, sea corto, medio o largo plazo, pero especialmente en estos últimos, yo diría, meses, año, los grandes grupos de media, pero media no significa la tele tradicional, sino los Facebook, los Twitters, los Amazons, los Alibabás, etcétera, 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 que van copando e invirtiendo en todo lo que es el sector deporte y muchas veces desde el punto de vista vertical. Van verticalizando sus inversiones y creando ahí sinergias y complementariedades muy interesantes. Realmente se habla mucho de la irrupción, digamos, de Facebook, Apple y todo esto en lo que sería la gestión de los derechos de imagen. Ahora por ahora, ¿en qué situación está? Se hablaba incluso que Facebook había comprado los derechos de imagen de alguna liga femenina, no sé si de fútbol o de balomano. ¿Esto es futuro o realmente estamos...? No, no, no. Esto ya es absolutamente presente. Incluso algo de pasado, si no quiero recordar, Mark Twitter al año pasado pagó unos 5 millones de dólares a la NFL por retransmitir streaming un partido, el de los jueves de la NFL, esta temporada Amazon Prime ya ha pagado 50 por el mismo partido. en competiciones, sale por ejemplo que la Federación Española de Baloncesto, la Liga Día de la Federación Española de Baloncesto, también se puede ver ya un partido por jornada en Twitter. Twitter, Facebook, todos estos se convierten en otra tele, tele en el sentido tradicional, pero una tele no restringida a un territorio concreto, sino que con una expansión internacional ilimitada. En tu presentación has hablado también de la evolución de los equipos, que pasan de equipos más tradicionales, sino a lo mejor con poca estructura, por decirlo de alguna manera, a realmente empresas del deporte. ¿Cómo crees que ha sido esta evolución de estos sistemas de gestión en estas empresas? Yo diría que por necesidad y por voluntad, porque evidentemente el sector deporte es un sector económico en pujanza, como hemos comentado y hemos constatado con algunos datos, y todo sector necesita de una profesionalización para dar al máximo, para explotar y para aprovechar todo ese potencial. Si una empresa de colchones, por ejemplo, no se gestiona de manera profesional, no puede, perdón, profesional analizada, no puede aprovechar todo ese potencial y detrás hay unos inversores. Y en este caso del deporte no solo hay unos inversores, sino aparte hay unos fans que no juegan tanto con la cabeza, sino con el corazón, lo que llamamos los colores. Entonces, para dar satisfacción tanto a los inversores como al fan, hay que profesionalizar cada vez más esa gestión, porque si no, otros lo harán. Y esos otros que harán pueden venir de los propios países o pueden venir, digamos sí, del extranjero. Pueden venir inversores de China, de Rusia, de Oriente Medio, de Estados Unidos hacia Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final vivimos y viviremos en un mundo más globalizado. José, dentro de la presentación de Carlos, que ha apuntado un poco a lo que es la irrupción de los eSports, vosotros desde vuestro punto de vista, en vuestro departamento, ¿qué visión tenéis desde el sector, digamos, de los videojuegos dentro del sector este de los eSports? ¿Qué papel tienen las startups del deporte dentro de los videojuegos? Yo diferenciaría un poco lo que es eSports como tal de lo que sería el sector de videojuegos que sería más global. Por ejemplo, el sector de videojuegos, a nivel de startups, yo te diría que en España, yo creo que es el sector, bueno, quizás lo saldes de moda, es justo el que más exit se ha dado, pero el segundo sector que más exit se ha dado a nivel de startups en España es justamente el sector de videojuegos. En el año 2015 se vendió una compañía que se llama Acamon, que es el fundador es Carlos Blanco, o co-founder es Carlos Blanco, se vendió por algo así como 24 o 25 millones de euros, y hace muy poquito, el año pasado, en el 2017, se vendió Social Point por una cifra de algo así de 200 y pico millones de euros, las dos eran startups de Barcelona. Al final Barcelona, y ya no hablo aquí de España, sino de Barcelona, porque se ha apostado específicamente, ha sido una de las ciudades que ha apostado específicamente para desarrollar la industria de videojuegos, al nivel local y prueba de ello han sido estas compañías y muchas otras que hay que van haciendo, pero todavía no han tenido éxito. Y a nivel europeo, también es un sector relevante el tema de los videojuegos, tenemos la tercera compañía que más dinero vale, que en startups hay una palabra que cuando una compañía vale más de 1 billion o 1.000 millones de dólares, le llaman unicorn, ¿vale? Unicornio. ¿Por qué? Pues porque es un ser mitológico tal, pues lo mismo, una startup que valga 1.000 millones, como hay muy pocas, pues se le llaman unicornio. Y la tercera compañía que más dinero vale en Europa, que tiene una capitalización aproximada de lo que sería el banco, es Supercell, que es una compañía que vale alrededor de 8 o 9 billones de euros, y al final lo que es, es una compañía que ha desarrollado videojuegos móviles, no sé si es Clash of Clans, seguro que alguno juega, o quizá alguno de vuestros hijos juega a juegos como Clash of Clans, o otro que se llamaba, bueno, que era una granja tal, pues al final tiene tres videojuegos y son compañías que eran startups y lo que han montado con tres videojuegos. Sí, puedo mostrar esto de esports, como muy bien dices, hasta en los esports están los videojuegos, es como el atletismo y el running, nosotros somos runners, pero de atletismo poco. El esports, que es un poco la cúspide de la pirámide, que es un poco más lo profesional, las competiciones, etc., según datos de Niusu, que es una consultora de Estados Unidos en California, genera alrededor de 700 o 800 millones de dólares, que está fantástico, pero no deja de ser casi casi igual que el presupuesto del Real Madrid o del Barça. Evidentemente aquí no se incluye todo el tema de videojuegos, que es donde realmente está la mayor parte del dinero y hay tres grandes players, los publishers, es decir, los creadores y los que tienen la propiedad intelectual de los juegos, los Division Blizzard, los Riot Games, etc., que son grandes empresas, algunas de las cuales están dominadas por un grupo chino, están las telecomunicadoras, porque si no hay banda eso no corre, y luego están las empresas de hardware, los PCs o los mouse, etc. Estos para mí son los tres. Y a partir de ahí se crea todo el ecosistema. Evidentemente los jugadores, con las competiciones, las ligas, los equipos que cada vez se van estructurando más. En Estados Unidos ya está empezándose a estructurar bastante, incluso a nivel de franquicias, igual que en la NBA o la MLS, franquicias que se compran y se venden, algunas relacionadas, por ejemplo, con League of Legends, entre 10 y 20 millones, que ya son palabras mayores. Esto aún no está llegando en todo su apogeo en Europa, pero empieza. El EVP ya ha cambiado un poco el modelo de promociones y descensos, etc., para hacer el sistema más robusto y más confianza a los inversores y a los patrocinadores para que puedan invertir en equipos y en las ligas. Entiendo por lo que dices que quizás la diferencia básica entre los e-sports y los deportes tradicionales quizás sería la falta de regulación o una regulación aún muy inmadura, por decirlo de alguna manera, de los e-sports. En algunos países hay regulación, en algunos países hay federaciones y en algunos países no hay regulación y en algunos países no hay federaciones. Pero si algún día los e-sports desean ser olímpicos, evidentemente eso debería... Propuesta está, ¿no? ¿Hay propuesta para que sean...? Sí, pero yo diría que es un proceso, un proceso de adaptación, de regulación, de ordenación y luego de elección de qué juegos. Porque el e-sports no es un juego. El e-sports es una multitud de juegos con diversas características. Desde un League of Legends, que es como de estrategia y batallas, hasta un Counter Strike o Call of Duty, que es de disparo, hasta el FIFA o el NBA 2K, que son las réplicas de deportes tradicionales puestos en un mundo virtual. Y al final, para que todo el mundo lo entienda, es como... Como vemos al Barça y al Madrid jugar un equipo de fútbol y lo vemos por la tele, pues es ver dos equipos que juegan a un videojuego y verlo. Y para esto, pues no sé, la final del League of Legends, por ejemplo, en China, en un estadio hubieron 40.000 personas viendo en directo esa partida y hubo gente que llegó a pagar en reventas, pues 1.500, 1.700, 2.000 dólares por poder estar en el estadio. O sea, al final, a pequeña escala, pero lo que puede estar pasando con eventos deportivos, pues lo mismo, pero para ver eventos de retransmisión de videojuegos, donde hay equipos, donde hay sponsors, donde hay patrocinios, donde hay... etc. Y bueno, eso es un poco... y un poco acorde también, pues para ver un poco de diferencia, de oye, pues lo que decíamos antes, al final el Barça tiene un presupuesto de 600 millones de euros. Pues para tener un poco también de magnitud de la industria del videojuego, que es una industria aproximada de 100 billions americanos, creo que son 106 billones exactamente la cifra, pues en el año, creo que era entre el año 2014 y 2016, de los tres de las cinco, de los cinco productos de entretenimiento que se crearon más caros, tres eran videojuegos. Por ejemplo, hay un juego que se llama GTA, ¿vale? Gran Turismo, que al final da igual, es una ciudad y puedes hacer misiones, puedes hacer un poco lo que quieras, desarrollar ese videojuego, solo desarrollar el videojuego costó 265 millones de euros. El primer día que salió a la venta ese videojuego, en 24 horas, vendió, creo que eran 11 millones de copias y facturó 800 millones. O sea, es decir, el presupuesto del Barça, un 30% más del presupuesto del Barça anual, lo facturó una sola empresa vendiendo un solo videojuego en 24 horas. Para que nos hagamos un poco también una idea de la magnitud y al final y los crecimientos que tienen estos sectores. Seguro que de aquí a 15 años, pues las cifras del sector del videojuego serán... Serán mareantes. Sí, serán mareantes, pero mareantes de verdad. Supongo que también esto, incluso aquí habrá mucha gente que lo piense, que cuando hablamos de eSports tampoco estamos hablando de deporte. Yo también pienso, bueno, el ajedrez también depende de cómo tampoco es un deporte con actividad física, pero bueno, al final la industria va hacia ahí. Para finalizar, una pregunta a cada uno y luego si queréis pasamos a la gente si quiere preguntar algo más. José, para ti, ¿qué sectores crees que tienen mayor potencial de crecimiento dentro de lo que serían las startups relacionadas con el deporte? Pues yo a día de hoy diría que todo lo que serían sectores relacionados con la realidad aumentada, realidad aumentada y realidad virtual y dispositivos de medición de cosas. Pero sobre todo, y luego yo creo que de aquí, todo el mundo habla de Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, pero al final a día de hoy hay muy pocas empresas, es verdad, ya no en España, sino a nivel mundial que realmente estén explotando el Big Data. Entonces cuando todo esto del Big Data a nivel deportivo, pues también será uno de los verticales. Ahora, si yo me dijeras, oye, a nivel de startups relacionadas con el deporte, ¿cuáles son las que más te gustan? Pues yo te diría que todas las que tengan que ver con el enriquecimiento de la experiencia del usuario y eso va muy relacionado con realidad aumentada, es un poco lo que estábamos viendo en ese vídeo, que eso es un vídeo a día de hoy, nosotros creo que cualquiera de los que estamos aquí estamos a años luz de poder disfrutar un partido del Barça con lo que hemos visto en ese vídeo, pero seguro que de aquí cuatro o cinco años, seguro que no. Entonces, un poco en la línea de la experiencia. Todo lo que es realidad virtual, ¿no? Sí. Carlos, ya para finalizar, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo tratan los bancos, la industria del deporte? ¿Cómo ves las entidades financieras dentro de esta industria? ¿Crees que tienen un papel activo, que hasta ahora han estado en un papel más pasivo, pero que realmente tienen potencial? ¿Cuál es tu visión de esto? Yo me haría en dos vertientes, una como patrocinadores, los bancos siempre han estado ahí, el Bansar Abdel está activamente en temas de tenis, con el Barcelona Open, el Bansar del Trofeo con desde Godó, Rafa Nadal, etcétera, 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 igual que otros bancos. Desde el punto de vista como entidad para hacer negocio, evidentemente, hay un potencial grande, muchas entidades bancarias han empezado precisamente con los deportistas. Hace años también tuvieron relaciones con algunos subsectores del deporte que quizá en ese momento no estaban aún suficientemente profesionalizados, pero como hemos visto los números constatan que esa profesionalización se da, que ese mayor rigor económico y financiero y de gestión se da y es una realidad, y cada vez más no solo las entidades financieras, sino también los inversores, fondos, etcétera, están mirando al sector deporte, no solo el competitivo, sino todo lo que es los complementos, los wearables, la realidad aumentada, construcciones de estadios, etcétera, 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 que todo eso conforma el sector económico del deporte. De hecho, doy fe de ello, cuando hablamos del banco, la primera relación siempre es, oye, ¿cómo patrocinamos esto? O sea, por decirlo de alguna manera siempre nos piden dinero, pero que realmente yo creo que hay mucho campo a recorrer y hacer muchas cosas en ese sentido. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna cuestión, podamos responder. ¿Un segundito? Bueno, principalmente en relación a toda esta innovación y que entran grandes inversores, bueno, yo creo que a lo largo de estos años sí que se ha visto, por ejemplo, la Liga Profesional de Fútbol, se ha visto que se han aumentado las diferencias, ¿no? Hay equipos que se han hecho muy grandes y otros que se han hecho muy pequeños y han aumentado estas diferencias, ¿no? ¿No crees que esta innovación o toda esta entrada de inversores ha acelerado todo este proceso y a lo mejor equipos más pequeños se hacen más pequeños y los grandes se hacen más grandes, aumentando estas diferencias? Sí, es posible, pero esto pasa en cualquier sector económico, ¿no? Los grandes cada vez son más grandes, los pequeños a veces son más flexibles y permiten mayor innovación y los de en medio, pues son los que sufren, ¿no? Es un poco la estrategia del sándwich, pero esto creo que pasa en todos los sectores. Evidentemente, en algunos sectores, como el fútbol aquí en España, pues los dos o dos y medio grandes clubes van hacia arriba, pero con los nuevos contratos de televisión y de medios y aspectos de mayor profesionalización, los de en medio y la parte de abajo, pues están generando más y ganan dinero, ¿no? Y eso se constata en el interés de inversores en comprar esos clubes. Si tú, inversor, compras un club de, pongamos, segunda B o de la segunda división, con una gestión profesionalizada, deportiva, coherente, empresarial, el club se promueve a la primera, los ingresos, prometo que se multiplican, la media más o menos de ingresos de un club de la segunda división es más o menos 8 millones por ahí, ¿vale? El que factura o el que ingresa menos de primera, alrededor de 40 o 45 millones. La diferencia es sustancial, si tú lo has comprado en un buen momento, luego lo puedes vender a un momento mejor, ganando ahí un buen fisco, ¿no? De hecho, yo creo que la tendencia es justo al revés, ¿no? Con la negociación centralizada de los derechos audiovisuales, se tiende más, precisamente, a los equipos más modestos a tener unos ingresos que antes no tenían. De hecho, Javier Tebas, el presidente de la LCP, la tendencia es ir hacia ahí. O sea, seguir un modelo más tendiente como la Premier, por ejemplo, que los clubes tienen unos ingresos por media muchísimo más equilibrados y que permiten que al final los ganadores, digamos, de la Premier sean más diversos, que no sean siempre los mismos como pasa aquí, que al final siempre es Barça o Madrid, ¿no? El hecho de poder ir a la Premier y ver partidos allí, genera esa incerteza que al final es la grandeza del deporte, ¿no? Yo creo que la tendencia de la Liga de Fútbol Profesional es más ir hacia la Premier que no hacia otros modelos, ¿no? Vosotros que trabajáis en el banco, ¿no? Los inversores necesitan o requieren o les gusta cierta credibilidad y estabilidad, ¿sí? Si yo invierto en un club, o un ejemplo de fútbol, porque es el ejemplo que has comentado, de la parte baja y que luego igual al siguiente año está en la segunda, los ingresos me bajan, aunque hay como un colchón, ¿sí? Ahí creas una cierta inestabilidad, con lo cual puedes retraer a ciertos inversores, o al revés, atraerlos en las capas más bajas para ir subiendo. Un sistema como en Estados Unidos, que tiene sus puntos fuertes muchos, pero también tiene puntos débiles de franquicias, donde no hay ascensos o descensos, la tranquilidad del inversor es mayor, porque ese club no desaparecerá, o no irá a la segunda división o la tercera, sino que a lo sumo vendes tu derecho de participar en esa liga por un incremento de precio, evidentemente. Son modelos distintos, pero bueno, que cada vez más lo que se busca es mayor, una estabilidad, evidentemente, y todos los contratos de derechos de televisión y media van en ese sentido de dar mayor estabilidad, con mayor rigor económico y financiero, en paralelo, para no hacer los errores que se hicieron hace unos años. Buenas tardes y gracias por la charla. Excluyendo el mundo de las apuestas, un pequeño inversor, en qué activo podría invertir una parte de su dinero relacionado con el mundo del deporte, y lo relaciono con los clubes de fútbol, y pongo mi caso, soy socio de Leibar, cuando hizo la campaña de crowdfunding, y ahora hay discusiones sobre si ahora el Eibar debería repartir beneficios, ahora que ha conseguido ese colchón y esa comodidad en la primera división. Perdona, la pregunta era exactamente... ¿En qué podríamos invertir? ¿En qué activos relacionamos con el mundo del deporte? Un pequeño inversor. Si existen o no, y qué vehículos se podrían utilizar. Sí, yo no soy experto inversor, aquí sois vosotros y son, pero yo diría que hay muchísimas startups que están en ese sector desde el punto de vista más holístico, de creadores o generadores de big data, temas de wearables, que no solo son para los profesionales, sino para la gente mundana, como nosotros. El tema de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que, o sea, uno de los activos en los que se puede invertir relacionado con el mundo del deporte es el mundo de las startups, pero sí que te comento que es un mundo que es una inversión de un riesgo, te diría que, no te digo extremadamente elevado, pero muy elevado, es decir, de cada 10 operaciones 5 quiebran, ¿vale? Y esa es la estadística y hay que jugar con eso. Entonces, para invertir en startups yo no es una cosa que recomendaría a cualquiera que dijera, oye, quiero invertir en algo relacionado con deporte. Bueno, pues startups, porque hay que tener ciertas capacidades de análisis y has de tener diversificación de portfolio, has de querer invertir en un mínimo 20 compañías. La gente dice 10, pero está estudiado que mejor más en un mínimo de inversiones han de ser 20, con lo cual es un poco, o sea, sí que es verdad que hay inversiones o que hay startups en el mundo relacionadas con el mundo del deporte que buscan inversión y a día de hoy la inversión en startups tienes una parte que está medio democratizada, es decir, lo mismo que has hecho tú que habías invertido en el Avar a través de una plataforma de equity crowdfunding. Hay plataformas de equity crowdfunding de inversión en startups, pero sí que tendrías que tener claro que es una inversión de un riesgo muy elevado y que has de tener una cartera muy diversificada y bastante bien trabajada trabajada en cuanto a diversificación, análisis, etc. Y yo creo que, perdón, ahí ya acabo. Y luego invertir en otras, en los grandes clubes, eso yo creo que es, siendo un pequeño inversor, es prácticamente imposible. Sí, es difícil, pero hay clubes que cotizan en bolsa. El Manchester United, el Benfica, el Borussia Dortmund, la Juventus, todos estos equipos cotizan en bolsa. El caso del Barça y del Real Madrid, y del Eibar en cierta forma, y de los Asuna y del Bilbao, son excepciones, son absolutamente excepciones, que a cierto límite les puede condicionar un crecimiento. El tema de socios, sí, pero lo que aporta el socio, por ejemplo, del Barça, más o menos, igual es el 5 o el 7% de los ingresos de todo el club. El DIR, por ejemplo, perdona, pero también a nivel de deporte, el DIR, por ejemplo, de hace unos años también abrió, hizo una emisión de bonos, me parece, y luego no sé si llegó a abrir el capital también, pero la emisión de bonos la hizo seguro, sobre el año 2011 o así. No sé, y seguro que hay alguna otra empresa que, al final, son fuentes de abril. De equities relacionadas con el mundo de deporte, luego tienes, por ejemplo, Nike, Adidas, son muy tradicionales, pero bueno, de hecho, yo, por ejemplo, muchos jugadores del Barcelona invierten en este tipo de acciones, que al final solo que ellos conocen, que practican deporte, que conocen este tipo de marcas, y la verdad es que los últimos años están teniendo unas rentabilidades, revalorizaciones muy, muy altas. Absolutamente. Por ejemplo, en el caso de Nike o Adidas, los últimos años está subiendo muchísimo. De hecho, con Agustín nos estamos peleando para ver si en el banco intentamos vehiculizar también alguna cartera, que agrupe de alguna manera. Por ejemplo, el tema este del SIP 23 está muy bien. Ahí tenías todas las equities relacionadas con el mundo del deporte, desde agencias de representación, marcas deportivas, clubes, como has dicho. La idea sería paquetizar todo esto y poderlo vender. Pero bueno, esto ya es un tema que nos estamos peleando, vaya. El tema fitness también está tirando muchísimo. Hay grandes empresas de fitness y detrás hay puramente inversores. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, yo por mi parte lo doy por cerrado. En todo caso, Agustín, si quieres cerrar el acto y... Nada, nos tenemos que ceñir a la hora de cierre. Nos está mirando Miguel con extrema educación, pero tenemos que acabar. Nos ha encantado compartir con vosotros esta hora. Intentaremos repetir a lo largo del año alguna sesión más para seguir haciendo un poquito de proselitismo, si me permitís la expresión, sobre lo que es la industrial deporte y con el convencimiento pleno de que como banco, y como banco muy avanzado tecnológicamente, tenemos muchas cosas que hacer y muchos objetivos comerciales que capturar de todo esto, ¿no? Aparte de los usos personales que cada uno quiera hacer de esto como hobby. Así que nada, agradeceros a todos los que estáis aquí, los que estáis a través de Sala del TV, vuestra presencia. Y nada más, hasta la próxima. Gracias por todo y, sobre todo, muchas gracias a Carlos, a José y a Óscar por su aportación. Muchas gracias. Aplausos